Nuestra siguiente protagonista es bloguera, periodista y está especializada en tráfico de drogas, crimen organizado y pena de muerte. Hace 12 años decidió abandonar la estabilidad de Nueva York para instalarse en la inseguridad de Ciudad Juárez. Desde allí, el norte de México alimenta su blog con crónicas, fotos y testimonios sobre las mortales consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico. A continuación, nuestro internate de la semana y después, los tesoros del geocaching para celebrar el Día de Internet. 2.700 muertos en 2009, cerca de 900 en lo que va de año, cadáveres expuestos, atados, decapitados o tirados en la carretera, son situaciones tan habituales que ya solo provocan indiferencia. Es Ciudad Juárez, un estado marcado por las secuelas del narcotráfico, la corrupción y desde hace tres años, por las cuestionadas medidas militares del presidente Felipe Calderón. La llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón ha sido una guerra militar de fuerzas federales. Él justificó traer las fuerzas federales para parar los crímenes y hay que ver las cifras. De 317 muertos en el 2007 pasamos a 1.607 en el 2008, en el 2009 más de 2.700, en el 2010 llevamos más de 850. Judith Torrea es periodista freelance y desde hace 12 años la única extranjera que informa in situ sobre todo lo que ocurre en Ciudad Juárez. Se la juega y lo sabe, quizá por eso también ha sido finalista de los VOPS, los premios internacionales más importantes de la blogosfera. Y se ha llevado este año el Ortega y Gasset de Periodismo Digital, reconocimientos que ella valora de forma ambivalente. Al final me están dando un premio por una situación horrible, es decir, a mí cuando me dijeron y cuando la gente me dice felicidades y estoy en Ciudad Juárez, pues cómo me puedo alegrar si acabo de ver tantos muertos, tantos gritos, tanta injusticia, tanta presión de los militares, tanta... cómo puedo ver tanta hipocresía de las autoridades, tantos sicarios. Lo tiene claro, está allí, soportando las amenazas porque quiere pelear informando, pelear para conseguir devolver la voz a los que la han perdido, aunque para ello tenga que recurrir a métodos y situaciones de película. Cuando se producen los crímenes, los periodistas llegamos antes que las fuerzas federales y los soldados, cuando nos enteramos todos por el mismo escáner de la policía. Yo lo intervengo para saber dónde están los muertos y para allá cubrirlos, que los narcotraficantes no intervienen porque quieren saber dónde están las autoridades. Antes de matar a policías o cuando van a hacer una masacre de varias personas, ponen narcocorridos. Anuncian la muerte y los gozadores de la llamada guerra contra el narcotráfico y también una guerra de narcocorridos. Y uno se pregunta por qué si estás en una ciudad completamente militarizada, de retancias constantes, y además te enteras de esa situación por las propias fuerzas de seguridad, porque ellas no llegan antes que los periodistas. Ahí queda y nosotros nos quedamos con ganas de hacer más preguntas. Los tiempos de la tele no hacen concesiones, pero como su blog no cierra, seguiremos sus crónicas desde la sombra del narcotráfico.